¿Quieres la versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, ¿de acuerdo? Aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas. Y ya si eres multimillonario, puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a mi canal, a estos no sé de anime. ¿Y tú quieres ver una reacción casi seguro? ¿O quieres ver esto? No, eso. No. Más en Patreon, ¿no? No es broma. ¿O no? Gente, vamos a vernos el capítulo número 7 de Crash on Elite, donde la cojita sigue moviendo su colita. Eso suena muy raro, la verdad. Vamos allá. Let's go. No olvidéis dejar un bonito me gusta en el vídeo de YouTube para apoyar mi contenido, si es que queréis apoyarlo. Si no queréis apoyarlo, os recomiendo que también le deis al like de YouTube. La gente hará lo que sea, por muy absurdo que parezca, para evitar afrontar su propia alma. Ok. 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 A ver, pelirrojo este es carne de expulsión también, ¿eh? Y este es tontísimo. O sea, este es la cosa más manipulable del mundo, ¿eh? Ha dicho escroto, claramente ha dicho escroto, lo habéis escuchado todo el mundo. Ok. 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 ¿Le pides consejo a ese hermano hipotético en tu cabeza que no te odia y no te escupe cuando te ve? Interesante. Quiero decir, si al menos no se enseñaran flashbacks de cuando eran los dos más pequeños, lo típico, llevándose bien, jugando, oye, chas, no sé qué, pero si no me enseñan eso, es que es rarísimo todo, de verdad. Oye, chas, no sé qué, pero si no me enseñan eso, es que es rarísimo todo el mundo. Oye, chas, no sé qué, pero si no me enseñan eso, es que por el fin de mi cuento. Así que aquí nos bicicleta. Me voy a tirar un triple una teoría loca con la coja. No está coja. Eso. Ha puesto mi flequillo. Ha puesto mi flequillo. De hecho, no. Ha puesto oficial. Recordármelo, guardarlo. Ponerlo de alarma en el móvil. Esto es serio, ¿vale? Esto es serio. No quiero hacerlo. De hecho, ninguno queréis que haga esto. Ya os lo digo. Ya os digo que a nadie le va a gustar que tenga que hacer esto, pero ha puesto oficial. No está coja. Esperad, que me estoy revirtiendo lo que voy a decir. No está coja, ¿vale? Y me ha puesto la barba. Me ha afeito la barba entera. No está coja. Si habéis leído la novela y tal, callaos. No me digáis nada. Probablemente en esta temporada puede que no se descubra. No lo sé. Pero voy más allá. Doble apuesta. No sé por qué quiero afeitarme, pero bueno. Va a ser una apuesta que implica algo atlético. Y la persona que apueste contra ella lo va a dar por ganado. Porque, joder, voy a competir contra la puta coja. Pero no está coja. Y va a ser como su run as bajo la manga. Que va a ser súper rápida o súper ágil. Y va a ganar. Gracias a haber estado toda una vida... Bueno. O tenía una cojera y se la ha curado. No lo sé. O lleva fingiendo cojera mucho tiempo. Porque sabe que así la van a subestimar. Y si no es nada lo que he dicho... Me afeito. Ya está. Lo que tiene que hacer... Que salgan en anime, ¿vale? Me da igual lo que digáis en los comentarios. Y no digáis nada. Lo maravéis después de eso. ¡Uh! Este quiero follar. Allá no. Las manos llenas. Las manos llenas. Es la voz de Aqua. No. Que le coma toda la poronga. No. Que le coma toda la poronga. y quien dice que justamente en ese mismo momento no estén botando ya hombre se puede liar a puñetazos con toda la escuela seguramente de hecho puede ir creo que está haciendo muy muy mental y muy justificado cuando puede ir literalmente así a su objetivo de cabeza y allá no quieres que una de tus herramientas esté cumeada a nadie le coge le gusta coger yo que sé la podadora y que esté manchada no por ejemplo no es algo agradable vamos vamos espero que hayan traído mucho lubricante porque ya tú sabes bueno bueno vamos tiene raconte y Está muy cachondo, eh. Cuidado. Pensaba que iba a ser el pasivo, pero no. Si tú lo dices. No es peligroso dormir en una habitación con tantas plantas. Quiero decir, te roban los hijos. Yo sí, yo sí. De hecho, no creo que lo has visto nervioso nunca. Pues ahora, polvito rápido y ahora aquí le toca. Literalmente, últimamente la serie está consistiendo en quedar y abrir puertas, ¿no? Vengo a revisar que el himen sigue ahí. ¡Jajaja! 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 con tu coño de repente sabes cero sutilezas ya me he enterado de lo que planeas ¿no? La verdad. ¿Quién querría salir con alguien como yo? Literalmente, un pibón de mujer. Con cero autoestima, me imagino, porque si no... Dos. Buena vez, chica. Va a haber vídeos, se van a grabar cosas. No creo que sea salir nada más. Tú eres tonta. Cuéntame. Cuéntame. ¿Por qué? ¿Porque quieres darle tus primeras cosas al chico que te gusta? Me vas a borrar el nombre. Si no lo sabes tú, hija. Hombre. Ya han establecido a quién le van a votar y quién no. Los que están tranquilos porque saben que lo van a hacer los expulsados. Y los que están tranquilos no están en ningún grupo. Gracias. 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 A este ya le ha amenazado. No ha preguntado esto por casualidad. Gracias. Gracias. ¡Oh, no! ¡La maldita lisiada! Bueno, y esta. Claro, se han hecho... Se han hecho juntar a estas dos. Fácil, porque cuando intenten expulsarme, si yo no quiero salir de la escuela, no me pueden sacar. ¡Me lío a putazos! ¡Me lío a putazos! ¡Arigato! ¡Me ama! ¡Claramente me ama! ¡Claro! ¡Vaya, vaya! Se lo acaba de decir ahora mismo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, esta está intentando expulsar a la otra, así que sabe que este no se va a dejar expulsar y puede que de rebote la eche una a ella. O sea, ella no a la otra. No. Puedes cagarte en mitad del pasillo mañana, por favor. Gracias. No sé para qué quieres que lo haga, pero lo haré. Ah, intenta comprarle también a ella. Hombre, interacción entre hermanos. Veamos. Desde que teníamos cinco años y de repente empezaste a comportarte como un psicópata. Me dijiste, buenos días. Estamos en la misma escuela. Adiós. Fue muy intenso, hermano. ¿Quieres que te pegue? Como nada. No, creo que sí, ¿no? En la primera temporada le pegó. O intentó pegarle. Venga. 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 Gracias. 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 O sea, imaginaos que vuestro hermano mayor Que vuestro hermano mayor Os habla como si fuera Jesucristo en la Tierra Y tú ¿Pero qué haces? Flipado, que me llevas un año o dos Pero claro, ella lo trata como si fuera Un Dios, así que ¿Y ese perro tiene dueño? Preguntas Madre mía Yo con una proyechora así no hubiera probado ninguna Haz tus cosas de oriquita Adiós 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 Me cago en toda esta puta madre Adiós ¿Quién gino? ¿Quién gino? ¿Quién gino? ¿Quién gino? ¿Quién gino? ¿Quién gino? no era literalmente ha adivinado lo que iba a hacer no, de hecho no era tan lógico que había hecho lo más lógico que se pueda hacer en esta situación y si es lo más lógico es que la coja también sabía que iba a hacer eso o sea que entra dentro de sus planes ¿no? porque como es tan obvio ¿no? ni medio avance ok, ok supongo que ahora habrá una especie de confrontación verbal ¿no? le acusará de haber estado conspirando etcétera etcétera ha estado conspirando con alguien de otra clase no sé si tiene o no pruebas bueno si las pruebas puede ser la gente con la que ha estado negociando esa misma gente diga oh nos está utilizando que cabrón tal ¿no? y le traicionen a él o algo así ¿no? no debería ser muy difícil darle la vuelta a la tortilla teniendo en cuenta que ese muchacho es muy tonto de hecho es tan tonto esto está más que pensado por la otra seguro no va a haber una contra aquí va a haber una contra esto está planeado seguro bueno gente nos vemos pórtense mal